Batiani, sobre los anuncios realizados por el Presidente de la República ayer, o mejor dicho, la confirmación de que se mantienen las medidas que había anunciado el 23 de marzo hasta por lo menos el final de abril, sin aplicar nuevas restricciones a la movilidad. Para ustedes se quedó corto el gobierno con esta postura, se necesitan más medidas. ¿Me escucha, Batiani? Ah, perdimos ahí el contacto, bueno, vamos a intentar retomarlo, vamos a corregir ese problemita con el sonido que no lo estábamos escuchando al director del Instituto Pasteur. En las últimas horas, por ejemplo, Gonzalo Moratorio, otro virólogo científico muy destacado de nuestro país, también integrante del Instituto Pasteur, dijo... Bueno, tuvimos la opinión de Moratorio, también hoy aparecen algunos medios diciendo que hay que actuar ya para aplicar más medidas de reducción de movilidad que no alcanza, y sobre todo tomando en cuenta la nueva C para la nueva variante P1, que en realidad se ha mencionado que es mucho más contagiosa, que afecta a población más joven, pero por ejemplo, Radhi, en la entrevista que dio hace algunos días en Telemundo, dijo que la situación actual todavía no se puede vincular directamente con la aparición de esta nueva variante, porque faltan datos, pero que sí hay que considerarla para las medidas que se apliquen. Y en esa línea también se han expresado otros científicos como Gonzalo Moratorio para plantear la necesidad de nuevas acciones para reducir la movilidad. Lo decíamos hace un ratito, la posibilidad de vacunar a los menores de 18 años está siendo analizada, es una posibilidad que no se descarta. Hace poco hablábamos de la vacuna que es efectiva para chiquilines entre 12 y 15 años. Ojo, todavía no se está vacunando en ninguna parte del mundo. No, pero se está hablando del tema. Antes era una cosa que era imposible y ahora por lo menos se está hablando del asunto. Bueno, tenemos a Batiani ahora sí conectado nuevamente. Batiani, ¿nos escucha? Sí, perfecto. Ahora sí, perfecto. Muy bien, no hay ningún problema. Gracias de nuevo. Bueno, le preguntaba por la conferencia que brindó ayer el Presidente de la República, ¿con qué visión se quedan ustedes, se queda usted en particular, de lo que dijo el mandatario que no anunció nuevas medidas, que dijo que se mantienen las medidas de reducción de movilidad que se aplican desde el 23 de marzo, por lo menos por todo el mes de abril? ¿Ustedes consideran que se necesitan otras acciones? A ver, no sé, yo voy a hablar en primera persona. Sí, sí, claro. Creo que los números hablan por sí solos. El profesor Julio Medina, profesor de la Cátedra de Infectología de la Facultad de Medicina en la Universidad de la República, mostró los números como estábamos el 23 de marzo cuando se tomaron las medidas, qué pasó 15 días después, y lo único que vimos fue un crecimiento de todos los indicadores en el mal sentido de los mismos. Entonces creo que los números hablan por sí solos. Con estas medidas, y como lo dijo también el profesor Rady, no vamos a volver a tener control sobre la epidemia. Quiero poner un dato arriba de la mesa que creo que es relevante desde el punto de vista histórico en Uruguay. Es la primera vez que, bueno, ahí está justamente... Ahí la estamos viendo, sí. Como ahora el mapa está todo rojo, al 7 de abril y el 23 de marzo cuando se solucionan las medidas, la situación era igual muy grave, pero de menor gravedad que la actual. O sea, las medidas no tuvieron el efecto deseado claramente en los casos activos y en los fallecidos y en los pacientes de CTI. Sí, solo por ver un indicador, en el índice de Harvard teníamos un índice apenas superior a 50 y hoy ya está en superior a 87. Y bueno, si uno repasa casos, casos activos, pacientes en CTI. Pacientes en CTI, por ejemplo, teníamos 202, ahora tenemos 436. Exacto. A pesar de la enorme cantidad de fallecidos, muchos de los cuales fallecen en CTI. La situación de CTI preocupa mucho. El otro comentario que les quería hacer simplemente es que por primera vez en Uruguay, por lo menos a mí mejor saber y entender, es la primera vez que una única causa de muerte da cuenta del 50% de la mortalidad diaria del récord histórico de Uruguay. En Uruguay normalmente fallecen aproximadamente 90 personas por día. Nosotros hoy estamos teniendo casi el 50% de los fallecidos en Uruguay por una única causa que es el COVID-19. Y después hay otro dato que me preocupa muchísimo que es el índice que se usa en Europa para ver cómo va la epidemia. El índice en Europa, a diferencia del índice de Harvard, toma dos indicadores que es la positividad de los test en un periodo de tiempo, por ejemplo, en los últimos 14 días y la incidencia de test cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Para que se hagan una idea, Alemania decidió cerrar, hacer un cierre completo cuando superaron 150 casos acumulados en los últimos 14 días un poco antes de Navidad. Nosotros hoy estamos cerca de 1.000, entonces creo que es un número que nos tiene que llamar mucho a la reflexión. Bueno, Martín, decíamos recién que se nota, por lo menos de las palabras del Presidente y del Gobierno, que la apuesta está en la vacunación y en aumentar las camas de CTI para contener la situación mientras que la vacunación va avanzando. Que es cierto, va a muy buen ritmo, pero de aquí a que se puedan ver efectos reales, para empezar, para que la vacunación dé los efectos esperados, tiene que haber una contención de los casos, lo han dicho ustedes, los expertos, no nosotros. Eso no está pasando claramente. Pero aparte, para que se vean efectos reales de la vacunación, falta tiempo y en ese tiempo los daños son muy grandes, ¿no? Claro, pero además, primero que Uruguay está usando como gran, hablando de números, el 82% de las vacunas que está utilizando Uruguay es Sinovac, la vacuna china, para la cual lo que es seguro es que se necesitan las dos dosis más 14 días después de la segunda dosis para tener una inmunidad completa. Eso es bien diferente a la situación de la vacuna Pfizer, que sorprendentemente a los 15 días de la primera dosis ya se alcanzan grados de protección muy grandes. Entonces, si bien la primera dosis de Sinovac puede generar algún efecto de inmunidad, por ahora eso no está tan confirmado como para Pfizer. Entonces, uno debería pensar que para que Uruguay alcance un número significativo de su población vacunada con dos dosis de Sinovac nos falta un trecho grande por recorrer, a pesar de la enorme velocidad con la que se está vacunando. En ese parámetro estamos dentro de los mejores del mundo. Entonces, ahí no hay nada que decir. Pero, ¿qué pasa? Como decía el doctor Moratorio, ingresó un nuevo jugador que viene a cambiar completamente las reglas del juego, que es la variante P1 de Brasil. ¿Y por qué decimos y reafirmamos que se puede hablar de una pandemia dentro de una pandemia? Que no lo decimos nosotros, además, no es un invento del Instituto Pasteur de Montevideo, ni de Carlos Batiani, etcétera, sino que lo dijo ni más ni menos que la presidenta del Consejo Científico Asesor para COVID-19 en Francia, el 25 de enero, cuando aparecieron las primeras variantes, dijo que la aparición de las variantes era generar una pandemia dentro de una nueva pandemia. ¿Por qué? Porque como muy bien ponía ayer en las redes el doctor Moratorio, que es un virólogo, un experto en estos temas, a diferencia mía, la velocidad de transmisión, la velocidad de contagio, la capacidad de contagio de la cepa P1 brasilera, cambia la regla de juego. Y tenemos muchas cosas que reaprender. Entonces, eso nos va a hacer que nos cambie un poco mucho de los paradigmas que habíamos aprendido el año pasado. Entonces, usted considera claramente que hay que aplicar otras medidas, ¿no? Para bajar los contagios, para reducir la movilidad y bajar los contagios. Desde el punto de vista médico-científico, no tengo ninguna duda. Desde el punto de vista de las políticas de un país, yo creo que lo mejor que podrían hacer, que es una cosa de que realmente también nos preocupa, es que realmente todo el sistema político uruguayo tome una decisión de para dónde vamos. Así como estamos, estamos mal. Bueno, ahora hay una apuesta arriba de la mesa, que es si la vacuna y el aumento de camas de CPI le va a ganar a la velocidad con que va la epidemia. Yo tengo la sensación de que no. Bueno, las autoridades consideran que sí y bueno, después veremos. Batiani, teniendo en cuenta lo que hablábamos sobre la vacuna, la cepa nueva y la experiencia que existe, ¿cuándo podemos pensar, o con la situación actual por lo menos, que podríamos empezar a recuperar cierta, por ponerle una palabra que no es, pero bueno, para que se entienda, cierta normalidad? A ver, hay gente que cree que ya en mayo se van a empezar a ver resultados del efecto de la vacunación. En el sector sanitario ya hay datos que muestran que debido a que el sector sanitario, los médicos y los no médicos que trabajan en la primera línea de la enfermedad, fueron vacunados con la vacuna de Pfizer, ya se empezaron a ver que hay una cierta estabilidad del número de contagios del personal de la salud. Es decir, no está aumentando las personas de la salud que no está aumentando el número de contagios, a pesar de que están aumentando mucho el número de los casos totales. Hay gente que cree que para el resto de la población, los que estamos vacunados con Sinovac, a partir de mayo se van a empezar a ver efectos. Bueno, a nivel internacional se habla que para ver y poder empezar a ver la luz al final del camino necesitas tener por lo menos el 70% de la población vacunada plenamente. Eso significa con Sinovac 14 días después de la segunda dosis en al menos el 70% de la población. Bueno, para eso creo que nos falta un trecho interesante por recorrer. El presidente decía mayo ayer justamente. Sí, el presidente dijo mayo como comienzo. Que en mayo, para empezar a ver efectos en reducción de casos. Exacto. ¿Y eso puede pasar? No quiere decir... Bueno, eso es una hipótesis. Veremos. Pero eso no quiere decir que se haya alcanzado la inmunidad. Pero el ministro Salinas hablaba de septiembre como fecha en la cual podríamos tener esa normalidad. ¿A usted le parece más cercano el pronóstico del ministro? A la pregunta concreta de cuándo vamos a empezar a ver la luz al final del camino, sí, mucho más cercano a septiembre, octubre, que en mayo. En mayo quizás empecemos a ver un efecto sobre la reducción de casos. Y es una hipótesis. Ojalá se cumpla. Batiani, justamente en cuanto a los plazos y a la situación. Es difícil, obviamente, pronosticar y decir cuándo se pueden empezar a notar cambios reales de la situación tan terrible que estamos atravesando. Pero si, por ejemplo, se volviera a una situación de mayor restricción como la de marzo del año pasado, como plantearon, por ejemplo, las sociedades científicas, algunos integrantes de las sociedades científicas, que tampoco se plantea como algo por tiempo indeterminado, se plantea por un plazo específico de tres semanas, un mes. Si se lograra una reducción real de la movilidad, porque tampoco se tiene claro cuánto se redució la movilidad en este último tiempo con las medidas aplicadas desde el 23 de marzo. Pero si se lograra una reducción real, como la que hubo el año pasado, ¿en cuánto tiempo se podría notar un descenso de casos reales o que genera un escenario más favorable para la vacunación? Es una excelente pregunta. Yo creo que con la situación actual en la que estamos, ya es muy difícil volver a tomar el control de la enfermedad. Tomemos las medidas que tomemos. Y en ese sentido, creo que la vacunación masiva, amplia y lo más rápido posible es la gran medida y la gran esperanza. Eso a nivel poblacional. A nivel individual, creo que la reducción de la movilidad para evitar que cada uno de nosotros, quedándonos en nuestras casas, respetando muchísimo las burbujas, respetando las medidas no farmacológicas al máximo posible, a nivel individual va a funcionar. A nivel poblacional, no creo que funcione. Porque como les comentaba antes, Alemania estaba con una incidencia acumulada los últimos 14 días de 150 cuando decidió un cierre muy estricto al estilo alemán y le costó más de dos meses poder volver a números donde hicieron una reapertura parcial y volvieron a tener un aumento de casos. Entonces, no es fácil en la situación actual en la que estamos, tomemos las medidas que tomemos, volver a tener un descenso rápido de los casos. Patián, y estamos en unas cifras que golpean de fallecidos por día. Van tres días de, dos días de 45, un día de 40. Están estas dos fuerzas en pugna, que es la circulación viral de la CEPA-P1 creciente. La otra es la vacunación. En el choque de estas dos fuerzas, ¿durante cuánto tiempo tendremos estas cifras de muertes diarias? Yo no lo sé, no puedo contestar esa pregunta, no tengo los datos, lo que sí les puedo comentar es que la evolución que estamos viendo de la presencia de la CEPA-P1 en Uruguay, lamentablemente, y como esperábamos, está creciendo a la velocidad que creció en Río Grande del Sur y en otros estados de Brasil. O sea que ya se nota claramente el efecto de la P1 respecto a la situación actual que vivimos. ¿Ya se puede vincular este momento tan complejo de la pandemia con la CEPA-P1? No, todavía no lo podemos afirmar porque nosotros no hicimos todavía un estudio no sesgado. Hasta ahora las muestras que estamos analizando en el marco de este grupo de trabajo interinstitucional son muestras que nos vienen porque los clínicos detectan situaciones clínicas anómalas que le llaman la atención y entonces estamos analizando muestras sesgadas. Por lo tanto, el porcentaje de presencia de la P1 puede estar de alguna manera sesgado. Tenemos que hacer un estudio mucho más, desde un punto de vista estadístico, mucho menos sesgado para poder determinar cuál es la presencia actual de la CEPA-P1 en Uruguay, pero claramente semana a semana viene trepando. Entonces, la proyección, si no tenemos por qué pensar que nos vamos a comportar diferente que Brasil, es que en pocas semanas la CEPA-P1 va a ser la CEPA predominante en Uruguay. Y el aumento de las muertes, que es tan grave y tan notorio que golpea, como decía Leo recién, porque había un aumento exponencial y notorio en pocos días del número de fallecidos diarios. ¿Eso se puede atribuir a algo en particular que ustedes noten o es parte de la evolución del nivel de contagio y de gravedad que hay por la epidemia acá? A ver, gran parte de la mortalidad sabíamos que el 2% de los pacientes contagiados iban a requerir CTI y un paciente que ingresa CTI ya tiene una probabilidad de muerte muy alta, por lo menos el 50%. Entonces, por ahí ya hay una primera explicación. Lo que sí uno puede ya decir, porque ya empezaron a surgir datos de Brasil, por ahora no publicados en revistas científicas, pero es lo que están viendo los médicos brasileros y el monitoreo que están haciendo en Brasil, es que la CEPA P1 ha incrementado el porcentaje de pacientes más jóvenes, mayores a 30 años, pero menores a 60, que requieren asistencia en unidades de cuidados intensivos y que aumentó la mortalidad. Sobre la vacunación, Batiani, pensando en la próxima etapa, pensando a futuro y pensando también en ese momento más cercano a fin de año en el que podemos pensar que la situación estaría un poco más controlada, ¿cuándo tendríamos que pensar que tenemos que volver a vacunarnos? ¿O cómo se podría esperar que se comporte el virus y los efectos de la vacunación para ver cómo seguimos adelante? Porque esto es como un camino de incertidumbre absoluta. Es una excelente pregunta. Va a depender mucho de cómo se comporten los países ricos con respecto a los países pobres. Si los países ricos no dejan que todos los seres humanos nos vacunemos, entonces esto se va a transformar en una enfermedad endémica y año tras año van a ir apareciendo nuevas variantes y seguramente vaya a seguir haciendo nuevas vacunas y seguir en un ciclo que tiende a no terminar, como pasa por ejemplo con una enfermedad menos grave, pero que es la gripe. Por eso el Instituto Pasteur, una de las cosas que hicieron los científicos que además son músicos, fue dedicar esa canción de John Lennon, Imagine, nada más que en vez de imaginarse un mundo en paz y un mundo sin fronteras, se imaginaban un mundo con todos los seres humanos vacunados, por la importancia que eso tendría para el manejo de la enfermedad. Hoy estaba escuchando que el FMI recomienda como primer gran medida para reactivar la economía a nivel mundial que todos los seres humanos nos vacunemos, entonces ya no solo los médicos pedimos la vacunación para todos los seres humanos de una manera solidaria y justa, sino que también desde el punto de vista más duro, los economistas y el FMI en particular también lo están pidiendo. Patiani, ¿qué tiene para decirle a la gente que va a ser notificada que le va a tocar la vacuna a AstraZeneca y todos los días se escucha las noticias que vienen de Europa y son contradictorias, a veces son difíciles de entender para el común de la población? Yo no soy un experto en vacunas, ni mucho menos. Los datos que han aparecido sobre 35 millones, casi 35 millones de vacunados, 200 efectos secundarios que pueden ser prevenibles desde el punto de vista médico, parecen mostrar que es una excelente vacuna. Entonces creo que lo que hizo Uruguay de seguir las recomendaciones europeas desde países como Alemania y la propia Agencia Europea de Medicación de aplicarla a mayores de 60 años, creo que es una excelente vacuna para esa población y no va a haber ningún problema. Todos los medicamentos tienen efectos adversos. O sea que en realidad es conveniente no aplicarla a menores de esa franja etaria, como por ejemplo España tomó esa determinación de prohibirla para menores de 60, también. Es decir, Uruguay va a recibir 48.000 dosis y tiene personas mayores de 60 años que necesitan vacunas, entonces parece muy razonable basarse en la evidencia que tenemos actualmente, mientras seguimos aprendiendo, porque estamos aprendiendo todos los días, en aplicarla a esa franja etaria. Bachani, ante un pedido de renuncia de un diputado para el Ministro de Salud Pública, Salinas, usted hizo constar que le pareció una muy mala idea, lo había visto al Ministro, escribió, siempre dispuesto a buscar soluciones, ¿por qué sintió la necesidad de expresarlo públicamente? Porque me pareció muy injusto, porque el Ministro Salinas asumió frente a un hecho inédito para Uruguay, que fue una pandemia, después de muchísimos años que Uruguay, una epidemia, perdón, a nivel nacional y una pandemia a nivel mundial, un hecho que Uruguay en los últimos 40, 50 años no había tenido, de la magnitud que estamos teniendo, ha sido un Ministro que le ha abierto las puertas a la academia y a apoyarse en la ciencia uruguaya y en los académicos uruguayos, en los profesionales uruguayos todo el tiempo, ha sido un Ministro que ha estado dispuesto a escuchar consejos todo el tiempo con una humildad muy grande, y una persona que me consta hasta 20 horas por día trabajando y no hay sábados ni domingos en la vida de él, entonces me parece muy injusto achacarle al Ministro la situación en la que está Uruguay. Y bueno, la verdad que yo tengo una muy buena opinión sobre el Ministro Salinas, estando las antípodas del partido político al que él representa, pero sin embargo, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de la persona y el trabajo que ha hecho el Ministro Salinas, cuenta con todo mi respaldo, que no significa nada para él, pero en lo personal me pareció importante comunicarlo. Perdón, ¿hemos partidizado demasiado la pandemia? ¿Estamos en un momento en el cual lo partidario se ha colado en el tratamiento sanitario? Nosotros en el Instituto Paster de Montevideo y en la Universidad de la República hemos tratado de poner siempre, arriar todas las banderas políticas, porque además nosotros somos instituciones nacionales que nos debemos a las autoridades nacionales y sobre todo al país, a la sociedad. Entonces nosotros hemos tratado de hacer lo mejor posible para darle al Uruguay las mejores herramientas que nuestro modestísimo lugar podíamos brindarles. Nosotros eso no lo hicimos y no lo vamos a hacer nunca. Entiendo que a nivel político, y esto es una opinión personal, entiendo que a nivel político, eventualmente los partidos políticos, todos ellos no han estado a la altura de la pandemia y sobre todo en esta última etapa. O sea, usted considera que sería necesario, le pregunto si considera que sería necesario que desde los partidos políticos se hubiera una señal de mayor unidad. Por ejemplo, el propio presidente dijo que no consideraba necesaria una reunión de líderes políticos o una mesa nacional de diálogo como se le ha planteado. Ahora pareciera que se puede analizar una propuesta realizada por el Partido Colorado, por el expresidente Sanguinetti, para instalar una mesa en esas características. ¿Usted cree que falta un mensaje de mayor unificación nacional por parte de todos los partidos políticos, pero que de verdad se den señales de que todo el país está trabajando juntos para salir de esto? Todos los países que les ha ido mejor con la pandemia son aquellos países que han logrado una gran unidad nacional como nación, donde todas las personas se han podido alinear a través de un mensaje claro, de un discurso claro, de una señal clara de cuál era el rumbo, cuál era el camino y cuál iba a ser la salida. Yo entiendo que Uruguay tuvo un periodo de 7, 8 meses donde no fue muy bien porque eso se había logrado generar, se había logrado construir y habíamos podido tener la pandemia bajo control con un enorme esfuerzo, una cantidad de gente, en especial epidemiólogos, epidemiólogos que estaban día y noche trabajando, atendiendo teléfonos, rastreando, etcétera, cuando estábamos aplicando la estrategia de testear, rastrear y aislar a los pacientes y después cuando las papas se pusieron, cuando las cosas apretaron, creo que ahí se empezó a ver un poco la búsqueda de réditos políticos que eso siempre le hace mal a las situaciones complejas. Usted ve que se le está achacando mucho a la gente también. Ayer el presidente de la calle decía que obviamente se molesta cuando ve gente en la calle que no toma los cuidados necesarios, que no usa mascarilla. También desde la coalición de gobierno, ayer por ejemplo, Senor Guido Manini Ríos que estuvo acá, señalaba lo mismo, que la gente ya sabe lo que tiene que hacer y que tiene que tomar conciencia. ¿Usted cree que hay algo de eso también o que se le está achacando mucho a la gente por parte de las autoridades cuando se deberían tomar otro tipo de medidas? A ver, a mí también me molesta mucho ver a la gente que no cumple con las medidas que recomendamos. Pero, por ejemplo, a mí me ha tocado estar en hospitales donde, por ejemplo, he visto aires acondicionados prendidos con ventanas cerradas. Una de las primeras medidas que se pidió que nos hiciera. Entonces, todos tenemos parte de la culpa, pero sobre todo creo que hay, como dijo el presidente de Alemania a la semana pasada, la democracia se trata de un gran acuerdo nacional. Tú, ciudadano, haz lo tuyo, yo he estado, hago lo mío. Y bueno, yo creo que acá gran parte también pasa por ahí. Bien, Batiani, antes de cerrar, porque se nos acaba el tiempo, quería consultarle, por este proyecto presentado ayer, el LabMAS, si nos podía contar un poquitito de qué se trata, cuál es el objetivo, a dónde apunta el proyecto del Instituto Pasteur. Bueno, de hecho, pensé que la entrevista iba a sentarse mucho más en ese proyecto que en la pandemia, porque bueno, ayer tratamos de dar una noticia buena para el país. Por eso se lo estamos consultando. Sí, no, está bien. Bueno, el proyecto trata justamente de lo que nosotros entendemos que puede ser un camino de empezar a impulsar, de que Uruguay pueda empezar a recorrer el camino de los países que han logrado desarrollarse y no seguir siendo un país rezagado como somos actualmente. En ese sentido, los economistas ya han demostrado desde hace más de 100 años que los países desarrollados se desarrollan porque invierten en ciencia, tecnología e innovación, porque logran generar conocimiento y porque logran aplicar ese conocimiento para darle valor agregado a los productos que exportan, que venden o que utilizan para el bienestar de su sociedad. Nosotros, modestamente, desde el Instituto estamos lanzando un proyecto que es simplemente una adaptación nacional a proyectos que ya a nivel internacional han mostrado el camino en países como Israel, Corea, Nueva Zelanda, etcétera, que les han permitido pasar de situaciones muy dramáticas, de mucha complejidad económica y social, a ser países que hoy marcan el rumbo en la innovación y en la creación de conocimiento. Entonces, bueno, es un proyecto piloto donde el Instituto Pasteur se propone como mascarón de prueba para todos los científicos que trabajamos en ciencias de la vida en Uruguay, en la región y a nivel internacional porque va a ser un proyecto abierto a toda la academia. Por eso ayer, además, tuvimos el placer de que nos acompañara el señor rector de la Universidad de la República que es nuestro socio estratégico en el Uruguay, pero todas las instituciones académicas, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Clemente Estable, el Polo Tecnológico de Pando, etcétera, todas las instituciones pretendemos que aquellos que quieran puedan participar y por suerte por primera vez en Uruguay no solo el sector público va a invertir en ciencia, tecnología e innovación, sino que este proyecto va a estar apoyado y financiado por capitales 100% privados que estará estructurando Ficus Capital en la figura de su director Paul Elber y su equipo de trabajo. Carlos Batiani, un placer como siempre hablar con usted, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Buenos días, muchas gracias. Carlos Batiani, director del Instituto Pasteurco.